¿Qué es el comercio informal que invade sin compasión espacios urbanos y representa estancamiento y limitaciones? Un exdelegado del DF aseguró que los ambulantes son como los hongos, porque crecen por todos lados. Por eso es tan importante la estrategia anunciada por el presidente Enrique Peña Nieto, denominada Crezcamos Juntos, que tiene como objetivo incorporar la formalidad a 28.6 millones de personas a nivel nacional. Y para hacer atractiva esta transición, aquellos que se decidan tendrán acceso a diversos beneficios como pensión para el retiro, crédito para vivienda, descuentos en el pago del impuesto sobre la renta durante 10 años, apoyos económicos a pequeños empresarios a través del Instituto Nacional del Emprendedor, créditos para los negocios y sus empleados, así como acceso a los programas de capacitación que ofrece la Secretaría del Trabajo. Gracias por ver el video.